Fíjate hermano, que es un colazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate hermano, que es un colazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar qué, te voy a explicar qué, cómo se tiene que bailar. Se busca una compañera que se quiera salvear, que se acorta, que se aplaca. Eso no debe importar, trotos brazos, un borrego, adelante, para atrás. Y los pierros cuando el suelo van haciendo chiquilla. Y los pierros cuando el suelo van haciendo chiquilla. Y los pierros cuando el suelo van haciendo chiquilla. Fíjate hermano, que es un colazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate hermano, que es un colazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar qué, te voy a explicar qué, cómo se tiene que bailar. Se busca una compañera que se quiera salvear, que se acorta, que se aplaca. Eso no debe importar, trotos brazos, un borrego, para adelante y para atrás. Y los pierros cuando el suelo van haciendo chiquilla. Y los pierros cuando el suelo van haciendo chiquilla. Y los pierros cuando el suelo van haciendo chiquilla. Fíjate hermano, que es un colazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate hermano, que es un colazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar qué, te voy a explicar qué, cómo se tiene que bailar. Se busca una compañera que se quiera salvear, que se acorta, que se aplaca. Eso no debe importar, trotos brazos, un borrego, para adelante y para atrás. Y los pierros cuando el suelo van haciendo chiquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!